En esta historia conocemos a John Wick, el cual se le muere a su esposa y está bien dolido, sin embargo le llega un perrito, como último regalo de esta. El John se encariña con él, un día mientras anda paseando unos rusos le preguntan si vende su auto, y pues John le dice que en él. En la noche estos rusos entran, madrian a John y se roban su auto, y lo peor es que matan a su perro, pero lo que no sabían ellos es que despertaron al mismísimo hombre del saco, despertaron a Baba Yaga, pues John era un asesino que trabajaba para el sindicato y para los rusos. John tuvo que hacer una misión imposible para obtener su libertad. Tras muertes y muertes y muchas más muertes, John logra llegar con aquellos que mataron a su perro, y los termina por matar. También termina por asesinar al padre de estos, que era uno de los líderes del sindicato, se cura sus heridas y se lleva a un perro que estaba por ser sacrificado.